Este, el tema que hoy trae el doctor Moreno Durazo es tipología del voto en México. Se habla mucho de los tipos de votos. Sí. Sí, cómo, cómo vota el ciudadano mexicano y qué más pertinente que en una coyuntura electoral se le da de hablar de ese tipo. Entonces me puse a investigar y me encontré a dos, dos autores, al maestro Arturo Mora Alba, él es doctor en estudios científicos, es maestro en educación, es profesor universitario, es consultor independiente. Que hace una tipología del voto que llama mucho la atención y luego está también el maestro Alfonso Zárate, que seguramente muchos de quienes nos escuchan lo han leído, escribe frecuentemente en el periódico El Universal. Él es abogado por la Facultad del Derecho de la UNAM, es maestro en sociología política por la Escuela de Ciencias Políticas y Económicas de Londres y es académico y es conferencista. Entonces hacen una serie de tipologías del voto que voy a compartir aquí contigo y con tu audiencia y vamos viendo con cuáles nos identificamos. Por ejemplo, el voto razonado. El voto razonado, como su nombre lo indica, es producto de un análisis y de una reflexión que la ciudadana, que el ciudadano hacen para ver las plataformas políticas, los programas de gobierno, lo que están ofreciendo los candidatos y en función de eso cruzan determinado emblema en la boleta. Luego viene el voto comprado. No sé si te suene. Me, 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 un poquito. Algo te suena. Por lo menos en teoría, ¿no? Producto de prácticas que condicionan el voto a cambio de dinero. No nos vayamos tan lejos. Pueden ser algunas tarjetitas, pueden ser sobrecitos amarillos, pueden ser, oye, préstame tu credencial, luego te la regreso después del día de la elección. Es el voto comprado. El voto duro es el voto que no se va a mover, es el voto por el que siempre los partidos tienen una fidelidad, tienen una constancia por parte de los ciudadanos. Viene un voto crítico que es producto de una expresión social a lo mejor muy reducida que parte de realizar un balance de las prácticas democráticas, de las prácticas institucionales y que con su crítica y con su voto buscan manifestar algún descontento en la boleta. Viene el voto de convicción que es producto de una acción discursiva cuando un candidato o candidata convencen al ciudadano y dicen, este me convenció, voy a votar por él. Está el voto coercitivo. Aquí podemos tener varios ejemplos que hemos visto incluso a nivel local recientemente que se logra con el contrato que se administra a través de programas sociales o servicios públicos. El voto disciplinado que es producto de algunas prácticas gremiales, sindicatos, organizaciones sociales, campesinas, colonos, etcétera, en los que el líder convoca a los integrantes de esas organizaciones a votar por determinado partido político o candidato. El voto diferenciado es aquel donde el ciudadano vota por un emblema para un cargo, por otro para otro cargo o por otro para otro cargo. También se le conoce como voto cruzado. Luego está el voto de castigo, que es aquel voto de no refrendo evidentemente a determinada marca en el poder, toda vez que no hay que olvidar que las y los funcionarios públicos que piden nuestro voto pues son nuestros empleados. Nosotros los contratamos cada tres o cada seis años dependiendo del día de la elección y si a la vuelta de ese periodo el ciudadano no se siente satisfecho, pues lo castiga y lo echa con un voto. El voto útil es aquel voto que generalmente se va perfilando casi al final de las campañas donde hay, por decir algo, tres opciones como las vamos a tener hoy, las tenemos hoy por la presidencia de la república y alguien dice, híjole, me gusta el C, pero no le va a dar. Entonces voy a votar por el menos peor, voy a votar por el B con tal de que no gane el A. Entonces ese es un voto que se hace como voto útil. El voto inducido es aquel voto, es un voto muy sui generis, que es producto de la acción de fuerzas, sea morales, sea políticas, políticas que de manera más o menos sutil tratan de incidir en el voto. Pienso, por ejemplo, en el voto de los ministros de culto religioso en algún homilía, etcétera, etcétera. Luego viene el voto nulo, ese no tiene ciencia, es aquel cuando el ciudadano se enfrenta a la secrecía de la mampara y dice, ninguno me convence, tras, los tacho todos o anulo la boleta. Ahora, viene el voto del miedo, que es el voto que en las campañas y en la propaganda se trata de inducir también, buscando que se le tenga pavor, se le tenga miedo a determinada fuerza política. Acuérdate del peligro para México de hace algunos añitos, ¿no? Que yo tengo serias dudas de ese tipo de campañas, yo siempre he pensado que el miedo paraliza, la indignación es la que moviliza, la indignación es la que moviliza a los electores. Bueno, qué buena frase, doctor, el miedo paraliza. Y la indignación moviliza. La indignación moviliza. Es la que moviliza, sí, es la que moviliza. Esa frase no es mía. Te la voy a poner en el tuit. No, sí, la puedes poner, se la recuerdo, si no estoy mal, a ver si la he leído en alguna ocasión, a Riorda, este consultor argentino. Bueno, estas son algunas de las tipologías que nos da Arturo Mora. Alfonso Zárate nos da otras, coinciden algunas, no las voy a mencionar, para no ser repetitivo, pero nos da otras como, por ejemplo, el voto aspiracional. Nos dice Alfonso Zárate, el voto aspiracional es el voto de los electores, pues que votan por figuras a las que admiran. Que hubiera sido un voto tipo fosfo, fosfo, ¿no? O quienes vayan a votar eventualmente por Mariana, porque admiren a la figura. Es un voto aspiracional. Ahí el voto ético o el voto ideológico son ciudadanos que sufragan a partir de posturas que adoptan, cuyas ideologías coinciden con quien les está haciendo la oferta político. Viene un voto, no se me vayan a ofender las audiencias, así lo dice el doctor Zárate, estoy seguro que más de un ciudadano en algún momento eventualmente nos hemos enfrentado a esa situación. Dice que esa es una aportación, dice el maestro Zárate de Gabriel Díaz Rivera, y este es el voto chingue a su madre. Es cuando el ciudadano llega a la mampara, no le convence a nadie, y ratazazazaz. Vámonos, por el primero que se le ocurre. Ah, por el primero que se le ocurre. O por anularlo en determinado momento. O también en determinado momento, ¿no? Así se llama, le recuerda a su mamá. El voto reflexivo responde a un análisis riguroso sobre el candidato, sobre su trayectoria, sobre su equipo, sobre sus propuestas, es decir, el ciudadano se mete a analizar y a reflexionar, por eso se llama voto reflexivo. El voto switcher, switcher, de conexión, de enlace, es el que cambia, es inestable, en ocasiones puede votar por una opción política, en otras ocasiones puede votar por otra, y es un voto que define muchas veces los procesos electorales. Ya vamos a terminar. Y finalmente está el voto TikTok. Me gustó mucho la expresión porque uno que trabaja más o menos frecuente con jóvenes, no me dejarás mentir, pues te das cuenta que las figuras y lo que ven en el TikTok, para bien o para más, puede terminar en el reflejo de un voto el día de la elección. Más o menos son las que encontré, no sé qué te parece. Son, 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 oye, antes existía, se le decía a alguno el voto verde, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 sí. Bueno, este, muy interesante, la verdad, dice Marco Antonio, no sabía que había tantos votos, y luego, eh, dice Azucena, me gusta mucho la participación de Jesús Moreno. Excelente, qué bueno. Muchas gracias, Azucena, saludos. ¿Qué piensa tu invitado del voto comprado por las ayudas sociales? Si no votas por, te quitamos o te quitarán las ayudas sociales. Entonces, ¿es voto comprado o temeroso? Pregunta Luis Enrique Félix. Luego, aquí Moisés, te había dejado ya, desde antes de que llegaras Jesús, un comentario, déjame, déjame ubicarlo, porque aquí está. Ojalá pudieras preguntar a Jesús Moreno y a la mesa, sobre todo, a Fanny como simpatizante del gobierno. ¿No creen que desde hace tiempo ya basta de minimizar y no combatir la inseguridad? Nunca antes así, un día una tragedia y el otro también. El gobierno dice que se magnifica. Es la realidad, yo ciudadano, y muchos lo sentimos. Sobre la primera, o la anterior a Moisés, el voto comprado junto con voto temeroso. Es decir, hay un esfuerzo, y esto lo han hecho todos los partidos, ¿eh? No voy a especificar, no voy a particularizar muy bien. Hay un esfuerzo por hacer ver que gracias a determinada fuerza tiene el elector determinado servicio, le cae determinado dinerito. Es un voto comprado. De alguna manera, en el consciente, en el racional del elector, se queda esa idea. Por eso hay campañas de la oposición hoy en día tratando de decir, los programas sociales, por decir algo, no te los voy a quitar. Y se combina con voto de miedo, desde la lógica del elector, es decir, desde la lógica de quien recibe al ofertante, la lógica del elector, de decir, híjole, si no voto por A, me van a quitar los programas. Entonces, es una combinación. Coincido con Moisés, si un tema, si un tema tiene como tangible y negativo el gobierno federal, es el asunto de la inseguridad. No lo puede minimizar. Por eso, ayer, o antier, que van las candidatas y el candidato a platicar con la conferencia del Episcopado Mexicano, Claudia Sheinbaum, en su legítimo derecho, lleva un adendo y le dice al documento de los compromisos por la paz, vamos a seguir conversando. Y pone ella una serie de reflexiones con las que no está de acuerdo. El siguiente día, en varios programas de radio y de televisión, Monseñor Castro Castro, el secretario de la conferencia del Episcopado Mexicano, le dice, ella dice que no comparte nuestro pesimismo. Y le dice el ministro, pues nosotros tampoco compartimos su optimismo. Yo creo que para nadie es un secreto que el país está ardiendo. Que no lo quieran ver es otra cosa. No lo deben minimizar, definitivamente no lo deben minimizar. Yo creo que por eso la campaña de la oposición está fundada en gran medida en el tema de la inseguridad pública. Excelente, como siempre, doctor. Muchas gracias. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. A mí me encuentran en ex-Twitter como J. Moreno Durazo. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias, doctor. Aún gusto. Nos vemos y nos oímos el próximo miércoles. Son las doce con trece. Pausa.